Música Seguimos en Viva Misiones en Canal 12, octavo año consecutivo que no paramos y menos en verano en temporada alta para nosotros por supuesto que estamos con ustedes mostrando todo lo que hace a las oportunidades de pasarla muy pero muy bien en la tierra colorada estuvimos todo el verano compartiendo distintas instancias de lo que se pudo vivir en los días calurosos aquí en Misiones ya se acerca Semana Santa, el fin de semana próximo, el fin de semana largo hay mucho para recorrer, hay mucho para conocer pero de esta forma queremos dar la bienvenida a uno de los nuevos auspiciantes se necesita combustible para cargar en el auto, en el colectivo y poder hacer todos estos trayectos así que bienvenidos familia de PETA, la Shell de la ciudad de Puerto Rico que te recibe sobre Ruta 12 en todos tus recorridos por la tierra colorada Música Shell PETA, sinónimo de calidad en combustibles y servicios punto de referencia al llegar a Puerto Rico y ahora también en Ruiz de Montoya combustibles, productos regionales y un completo shop para la atención con calidad de habitantes de la zona y turistas PETA, Puerto Rico y Ruiz de Montoya Música Así la bienvenida a este nuevo auspiciante la Shell PETA que también está ubicada en la localidad de Ruiz de Montoya un saludo a todo el equipo de trabajo Vamos a continuar ahora con el eje temático de esta edición de Viva Misiones que es justamente este medio de transporte, el tren habilitado hace poco nuevamente en la ciudad de Posadas uniéndola con Encarnación en otros puntos del país también nuevos trayectos y nuevos lugares se están volviendo a unir en realidad porque era lo que habíamos perdido y que se está recuperando vamos a contarles lo que vimos en España el AVE que es el tren de alta velocidad une rápidamente distintas ciudades turísticas por ejemplo vayamos a ese punto al desarrollo turístico de una región lo hace en muy poco tiempo viajes que duran 6 horas se recortan a la mitad, a 3 horas por ejemplo y además con costos muy accesibles que lograron que se compita fuertemente con otro medio de transporte como lo es el avión hay vuelos muy económicos hoy por hoy en Europa debido a esto a la gran competencia que ejerce el tren el tren de alta velocidad lo conocemos más en este informe AVE Alta velocidad española es la marca comercial utilizada por la compañía ferroviaria española Renfe Operadora para sus trenes de alta velocidad de mayor gama son trenes diseñados para trayectos de larga distancia por lo que incluyen cafetería están homologados para alcanzar una velocidad de al menos 300 kilómetros por hora con 3.100 kilómetros de vías los trenes AVE de alta velocidad españoles tienen la red de alta velocidad más larga de Europa en esta enorme red se pueden hacer conexiones rápidas entre ciudades de España el tren suele tener sus estaciones en el centro de las ciudades y las modernas líneas de alta velocidad han reducido mucho la duración de los trayectos Estamos junto a la Posadeña esta antigua locomotora que está ubicada aquí en el sector de la estación en la avenida costanera de la ciudad de Posadas una reliquia realmente totalmente renovada Ahora sí, vamos a continuar con el tema del tren y del auge que está teniendo sobre todo la frecuencia que une Posadas y Encarnación cuando en otros lugares del país se están habilitando nuevas frecuencias cuando sabemos que en lo que refiere al turismo fue muy útil el nuevo servicio entre Buenos Aires y Mar del Plata La Feliz este verano tuvo una gran concurrencia de turistas y muchos justamente hicieron ese tramo en el tren Bueno, está pasando esto aquí en Posadas uniéndose con Encarnación y hablamos con Marcelo Zbikowski empresario que tiene a cargo este servicio de tren Comercialmente hablando tiene que estabilizarse la demanda la oferta es 10.000 pasajeros por día que se pueden transportar solamente con esta formación que tiene dos coches hay posibilidades de ampliar pero para eso hay que ampliar la infraestructura que también estamos en tratativas de ampliar la infraestructura y a partir de esa ampliación de la infraestructura se puede hasta en principio duplicar con las máquinas que hoy tenemos en Garupá se puede duplicar a la capacidad de transporte de 20.000 pasajeros por día nosotros estamos trayendo en breve las formaciones de Buenos Aires que irán a hacer el trayecto Garupá-Posadas creo que este proyecto contribuye justamente a mantener esos lazos culturales y más allá de vecinos de prácticamente hermanos entre posadeños y encarnacenos ¿no es cierto? eso es lo principal el puente para mí no es una división sino más bien una unión pero hasta este momento en los últimos 25 años por ahí se la vio de forma distinta y creo yo que tenemos que aprovechar y hacer funcionar las cosas lo mejor posible con la contribución de todos no te olvides de escribirnos a vivamisiones arroba hotmail.com y seguinos por sobre todo en Facebook que ahí encontrás toda la información todas las novedades todas las singularidades que hacen a esta bella provincia turística que tenemos hacemos la pausa y luego seguimos con más agropecuaria misiones pollitos bebé fertilizantes alimentos balanceados maíz semillas ventas por kilo y por tonelada todo al mejor precio agropecuaria misiones teléfono 03743 477547 agropecuaria misiones ciudad de puerto rico una de las siete maravillas del mundo diversión relax sabores aventura todo en la ciudad de las cataratas te estamos esperando Iguazú naturaleza todo el año Iguazú ente municipal de turismo en banda el hotel amatista lo recibe en un ambiente familiar fácil acceso y servicio personalizado desayuno ambiente climatizado piscina parrilla y restaurante hotel amatista sobre ruta 12 y rotonda de acceso a banda shell peta sinónimo de calidad en combustibles y servicios punto de referencia al llegar a puerto rico y ahora también en ruiz de montoya combustibles productos regionales y un completo shop para la atención con calidad de habitantes de la zona y turistas peta puerto rico y ruiz de montoya y ruiz de montoya